La única persona que llegue a los besos La risa más hermosa si es que soy sincero La risa más sutil que acaricia tu cuerpo Quiero ser tu deseo, tu sueño Mi gente, soy Rey Marrero, estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras Estudiante de la Facultad de Humanidades Música Soy baterista también de Ibarro Y les recomiendo que trabajen duro y sean perseverantes en lo que quieren en la vida Saludos Donde sea que está feo Y donde sea que está mejor